información y las bajas temperaturas. Vamos a seguir platicando de eso en unos minutos, Clau. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar de la vacunación, por supuesto, y muchos temas más, así que acompáñennos a lo largo de las próximas dos horas porque todavía nos resta tiempo, nos resta información. Ahora, si cambiamos de tema, pues hablemos también de la farmacéutica Pfizer, ¿no? Claro que sí, tenemos información, mira, la farmacéutica Pfizer. Precisamente en el aeropuerto internacional de la capital del país está Itzel García con todos los detalles. Querida Itzel, 490 mil dosis. ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Se retrasó el vuelo? Más dañados por las medidas sanitarias y de restricción, me refiero, por supuesto, a la pandemia, y lo queremos conversar con ustedes a través de las redes sociales. ¿Qué opinan? ¿Realmente podrán continuar si el semáforo retorna a rojo? Porque hay que recordar que estamos en semáforo naranja, pero al límite del semáforo naranja, es decir, en cualquier momento, si no continuamos con estas medidas, podríamos retornar a rojo y sería catastrófico para cientos de miles de empresas. Pero revisamos, cómo va la encuesta, tanto la de ayer como la de hoy, con tigo, querida Romina, hasta la redacción. Buena tarde. Pues es momento de cerrar la conversación en nuestras redes sociales, querida. Así es, vamos con Romina Ramos, hasta la redacción. Romy, ¿cómo se han movido las encuestas? Cuéntanos. En redes sociales, tus redes sociales, ¿tú? Así es, muy inedo oficial, querida Luciana, las tuyas. Arroba dn40, arroba luliweiner, y con esto, pues, nos despedimos. Así es, que tengan muy linda tarde, si está comiendo buen provecho, los esperamos mañana desde nuestra cita con la información en punto de la una de la tarde. Claro que sí, seguimos en línea, se queda con nuestro compañero José Luis Mora. Adelante. Adelante.